que ellos están realizando, como son los paros, pero como Ministerio de Salud y Deportes teniendo en cuenta que tenemos personal que va por la otra parte también, la parte que tenemos que tener en cuenta que es el acceso a salud de toda la población. Nosotros no podemos estar exentos de esta situación, es por eso que nosotros como Ministerio de Salud y Deportes estamos haciendo nuestro trabajo normal, sin ninguna complicación, tanto en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Recordemos que el Mesuti está trabajando al 100% porque todo el personal es de parte del Ministerio de Salud y Deportes. En el Hospital Roberto Galindo se están afianzando lo que son las consultas externas, como también las emergencias, en atención a primer nivel también tenemos personal que está cubriendo las consultas externas, como la gestión comunitaria. Recordemos que no solamente en consultorios, sino que también hacemos extensión comunitaria, de que se está vacunando la segunda fase de la influenza. Independientemente de esto, creo que es un trabajo que nosotros vemos valorando la situación de salud de la población, que es la que más se perjudica. Nosotros no tenemos el dato específico de los médicos, tenemos en cuenta que el personal de la alcaldía está trabajando normal, sin ningún paro, en parte del Ministerio. Entonces, son nuestros compañeros que están haciendo y agatando el paro de que nosotros respetamos su forma de pensar, sus decisiones, pero que nosotros no podemos ir en contra de lo que es la atención en salud para nuestra población. Independientemente de eso, igual hemos visto que el CEDES departamental está haciendo ferias de salud en diferentes municipios, está haciendo en Areuda, en Volpebra, donde el director del CEDES y sus diferentes programas están haciendo atenciones con especialistas, están haciendo papá Nicolás. Hoy mismo están en Areuda ellos, trabajando como CEDES departamentales. Entonces, creo que las actividades de salud se están haciendo en el departamento. A diferencia de otros departamentos, nosotros tenemos nuestras propias características. Creo que todo el personal de salud está comprometido con la población, independientemente de que tenemos nuestras propias necesidades como sector, del cual nosotros no podemos estar exentos. Pero de que vamos a continuar trabajando y sin desamparación.